Con calma, vida pasa, prisa se desliza por la banda, no avisa, sin sonrisa mi se posa, debe ser fenicia, cualquier otra diosa. Ella se llevó mi cora, sé que lo usaba poco, pero lo necesito ahora. Tiene sentimiento, pero los ahoga, porque para qué va a amar si eso ya no está de moda. Ya no hay folle ni fallo, solo folla, solo quiere de ese payo la folla. El muchacho que es la muchacha, su chocha, chacho ya se agacha y te esmura derrocha. Aprendí a volar sin alas, imaginando, para cuando cuentas te estás dando estás cayendo. Quiero volar alto, prefiero el impacto, que estar la vida encerrado, maneatado al sufrimiento. Soy yo quien maneja el tiempo, por eso va rápido, otra vez te va lento. Pulso la mirada para que veas lo que siento, las palabras pocas veces reflejan lo que está dentro. Como un animal fuera de su hábitat, rodeado de cemento, solo puedo soltar lágrimas. Ropí la página, me inventé el cuento al momento, sinieron el ánima y el cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro, raperos de escaparate, se venden barato. Cinco chicos, seis almas, siete vinilos, para ocho, nueve o diez escribimos. Uno, dos, tres, cuatro micrófonos entonan, cinco, seis, hasta siete notas. Ocho colores, nueve grupos, los que valen. Diez líneas de estribillos, instrumentales. Chico tímido a primera vista, me muevo en samplers, rules, pistas. En el amor soy un minimalista, si rapeo cuido el flow, funambulista. Ah, quieres de mí un poco más, pues ven aquí no te me escondas, ya verás. Será mejor que me conozcas, para opinar, será mejor que reconozcas a estos cracks. En el micro hazlo con pausa, la prisa es mala, lo malo cansa. No voy de chulo, ni de nigga, ni de gangsta, ni lo que digan me la pela, soy de otra casta. Mi rap te arrastra, te alegra, te amansa, te da más ansias, de valorar y dar las gracias. Adivinar al falso, hay mucha farsa. Uno, dos, tres, cuatro, raperos de escaparate, se venden barato. Cinco chicos, seis almas, siete vinilos, para ocho, nueve o diez escribimos. Uno, dos, tres, cuatro micrófonos entonan, cinco, seis, hasta siete notas. Ocho colores, nueve grupos, los que valen, diez líneas de estribillos, en instrumentales. Estoy con macho, loco. ¿Y pa' qué pasan? Carmen y Pacho. Estamos aquí. Hemos venido. Hace loco, que loco estoy, tío. A ver, ponlo otra vez.